¡Ah! 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 Tú eres testigo de mi guacha, tú eres testigo de mi sufrimiento Tú eres testigo de mi guacha, tú eres testigo de mi sufrimiento Nuestro sueño a este para el monte, quema tu madre, quema tu cabaja Nuestro sueño a este para el monte, quema tu cabaja, quema tu cabaja Tu cabaja, quema tu cabaja, quema tu cabaja Tu cabaja, quema tu cabaja, quema tu cabaja Distrito de Jomarca y sus anectos Pongo Cocha, Punturuco, Huarca, Zaracuacancha Así se gozan los carnavales Unión Juventud de Pongo Cocha Ayacucho Producciones Pueblos vecinos de Pongo Cocha Respeta y hecha y de patrimonio gran Pueblos vecinos de Pongo Cocha Respeta y hecha y de patrimonio gran Parasmo de Pongo Cocha Es el orgullo de Pongo Cocha Parasmo de Pongo Cocha Es el orgullo de Pongo Cocha Parasmo de Pongo Cocha Parasmo de Pongo Cocha Carretera y hecha y de patrimonio gran Pongo Cocha Parasmo de 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 Pongo Cocha ¡Ahhh! 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 Euronio Kiss Peleón, Carillito de Pongo Cocha, Dolis de Chajayopitrón, Zupacurpi, ¡Vamos con esta quena! ¡Tilton Guillén Cárdenas! ¡A gozar los carnavales con la comparsa! ¡Unión Juventud de Pongo Cocha! ¡Ahhh! 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 XD C autographes, De utilizamiento de la comparsa ¡Unión Juventud de Pongo Cocha, De no desee! C 1982 G clicks, ¡A la biblioteca, De no desee! ¡あ 가 ca ca! ¡A la biblioteca, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!